Hola mis preciosuras, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Miri para los que todavía no me conocen y el día de hoy nos toca un video de recetas. Nos toca irnos a la cocina, pero como ya estamos en verano y está haciendo tanto calor, a mí de verdad no me está provocando comer nada caliente, ningún plato caliente. Más bien me provoca comer algo más fresco, algo frío y es por ello que he decidido traerles hoy un video de ensaladas frías para comer ahora en el verano. Yo sé que cuando ustedes escuchen la palabra ensalada piensan que es súper aburrido y que les voy a meter lechuga y tomate y cebolla, no sé, nada más eso. Pero no, son unas ensaladas de verdad súper deliciosas, súper nutritivas y cargadas de proteína y son aparte súper frescas para estos días de verano. Así que vámonos de la cocina a preparar estas ensaladas. Para nuestra primera receta vamos a necesitar garbanzos, esto es perejil, queso feta, aceitunas negras picadas, un poco de tomate cherry, cebolla y vamos a necesitar pimienta, comino y sal para condimentar. Lo que vamos a hacer es muy sencillo, a la taza de garbanzos le vamos a ir agregando cebolla. Vamos a agregarle todo, a mí me gusta bastante el sabor de la cebolla. Y le vamos a agregar todos los ingredientes que tenemos acá. El tomate cherry, las aceitunas negras, el queso feta por supuesto y por último le agregamos el perejil. Esto lo vamos a mezclar. Y luego lo que vamos a hacer es condimentarlo con sal al gusto, pimienta al gusto y comino. Mezclamos bien. Yo ya decía que me le faltaba color a esta ensalada porque a mí me gusta que las ensaladas sean muy coloridas y es que tenía la zanahoria en la nevera, se me había olvidado. Así que vamos a agregársela y vamos a mezclar todo esto. Ahora sí se ve mejor. Y bueno, a esta ensalada si ustedes quieren agregarle más proteína le pueden agregar bien sea o atún o huevo cocido, como ustedes prefieran. Ya esto queda a elección de ustedes. Pero de esta manera la hacen mucho más proteica. Y ahora vamos con nuestra segunda receta de ensalada fría de hoy. Para allá necesitamos carautas negras o frijoles negros. Vamos a necesitar también cilantro, zanahoria rallada, pimentón rojo y verde, cubitos de tomate. Me iba a pasar lo mismo que en la anterior con la zanahoria. La cebolla que sí ya se me olvidaba. La cebolla está por acá. Y vamos a condimentarla también con sal, comino y pimienta. Al igual que la primera receta, simplemente vamos a ir agregando todos nuestros ingredientes. Uno a uno. Y vamos a mezclar todo esto. Ahora vamos a condimentar con sal, comino y pimienta al gusto. Y aquí tenemos nuestra segunda ensalada. Una ensalada fría, muy nutritiva, cargada de proteínas, carbohidratos y grasas buenas. A esta ensalada, al igual que la anterior, como les dije, ustedes pueden decidir si le agregan atún o huevo cocido. Según su preferencia y de esta manera le agregan más proteína. Esto va a depender de la dieta que ustedes hagan y de los requerimientos calóricos que tengan en dicha dieta. Y esta ensalada a mí me encanta porque miren los colores que tiene. Es demasiado bonita. Me fascina. Y para nuestra tercera y última ensalada de helado necesitamos pasta. En este caso yo usé este tricolor. Necesitamos pollo desmechado. Vamos a utilizar también cilantro, pimentón verde y rojo, tomate, cebolla y zanahoria. Vamos a mezclar todos estos ingredientes tal cual como hemos hecho antes. Vamos a comenzar. Le agregamos el pollo desmechado. Y el resto de los ingredientes. Ahora simplemente vamos a revolver todo para mezclarlo muy bien. Y acá tenemos nuestra tercera opción de ensalada. Pero no creo que nos vamos a comer esto así. Ahora le vamos a preparar un aderezo saludable con yogur natural. Vamos a buscar los ingredientes para prepararlo. Para el aderezo de la ensalada de pasta fría vamos a utilizar yogur griego, salsa de tomate, ketchup o puede ser miel también. Pero yo se me terminó la miel, así que voy a usar ketchup. Pimienta, sal y ajo. Vamos a agregarle dos cucharadas grandes del yogur griego. Y vamos a agregar un toquecito de ketchup. Uy, salió disparado. Bueno, el ajo lo vamos a triturar. Son dos dientes de ajo como pueden ver. Y lo vamos a triturar. Y finalmente le vamos a agregar pimienta al gusto. Y sal al gusto. Y aquí tenemos nuestro aderezo para la ensalada. Lo vamos a agregar. Y vamos a mezclar. Y así, aquí tenemos nuestra tercera y última ensalada del día de hoy. Ensalada de pasta con pollo fría y aderezo de yogur griego. Esta ensalada es una delicia. Acá tenemos las tres ensaladas que preparamos el día de hoy. ¿Cuál de estas es tu favorita? Dime cuál crees tú que te puede gustar más. Esta de garbanzo. A mí me encanta con atún así como se las recomendé. Esta de carotas negras o frijones negros me la como así tal cual. Y esta de pasta con pollo. Dios mío, esto es una delicia. Así que bueno, déjenme sus comentarios para yo saber cuál es su favorita. Mis preciosuras, ya vieron estas opciones de ensaladas frías, perfectas para el verano. Y súper nutritivas que les dejé por acá el día de hoy. Vieron que son súper fáciles de preparar, pudieron ver. Son súper nutritivas y tienen todos los macros que necesitamos. Carbohidrato, proteína y grasas, todo bien controlado. Así que no hay excusa también para cuidarnos en este verano y comer algo fresco, frío, que nos haga bien en estos días de calor. Mis preciosuras, esto ha sido todo el video por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, déjenme su manito arriba para yo saber que les gustó este video. Y recuerden seguirme también por mi cuenta de Instagram y por mi cuenta de Facebook que se los dejo por acá. Que por ahí me gusta estar en contacto con ustedes también. Mis preciosuras, los quiero muchísimo. Recuerden mantenerse hidratados en estos días de tanto calor. Cuídense mucho. Hasta un próximo video.